Cierrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 356 votos a favor, una abstención y cero en contra, diputada presidenta. Ha aprobado en lo general y en lo particular por 356 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pase al Senado para sus efectos constitucionales. Pase al Senado para sus efectos constitucionales.